Y dos alcaldes defendieron en la entrevista a República el incremento del 2% al fondo FODES. Ellos admiten que se debe revisar otros detalles como el endeudamiento municipal, pero insisten en que el FODES no tiene discusión por lo que representa para las comunidades. El ministro de Hacienda es de los que ha recomendado a la Asamblea no aumentar el FODES y así le responde el alcalde de Sorzonate. Nosotros los alcaldes sí pensamos en eso, ¿sabe por qué señor ministro? Porque vamos allá donde usted nunca ha llegado. Porque llegamos a la parte más sensible de la población, donde se llora, donde hay sentimiento porque se aguanta hambre, porque se viven en condiciones paupérrimas. Ahí tiene que ir el 2%. Marmin Canales y Roberto Aquino dijeron en la entrevista a República que el FODES es necesario, pues las alcaldías tienen que atender responsabilidades que sobrepasan su capacidad financiera. Se nos han venido endosando obligaciones, pero el fondo está estático. ¿Qué ocurre con el fondo FODES? El fondo FODES ha sido satanizado. Están de acuerdo en revisar parámetros del endeudamiento municipal, pero insisten en que el 2% de incremento no debe tener más discusión. Y el desarrollo, como bien lo dijo el compañero alcalde, no se propicia desde el Ejecutivo, se propicia desde los gobiernos locales y teniendo pocos recursos, poco lo podemos nosotros mejorar las condiciones de las personas. El alcalde de Sonsonate también denunció la irresponsabilidad de grandes empresas que en su municipio se declaran en quiebra para no pagar impuestos. Hay alrededor, habemos alrededor de unas 15, si no más alcaldías, que los principales bancos del país están declarando pérdidas. Y nosotros no hemos mencionado nombres de los bancos, pero le digo que son los más grandes bancos del país. Solo a Sonsonate le deben más de 700 mil dólares los bancos de impuestos. Dijeron que seguirán buscando apoyo entre las fracciones legislativas para que el aumento se apruebe antes del 1 de junio, cuando inicia su gestión del presidente Nayib Bukele, quien también ha pedido responsabilidad en el manejo de las finanzas municipales. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.